Ahora mismito, mi alma. María. Dicen que la Bili Pinti nadie lo quiere bailar porque lo trajo un demonio que se me dio en un cristal y yo vivo presa de la enrea era de la Bili Pinti de la bailaera y el que no lo sepa que escuche muy bien que la Bili Pinti lo llevo a los pies y el señorío del fundamento pierde el talento detrás de mí como no sarte bailando como lo mando yo no me lo dejo venir Un viejo rico y bardao de barbe y cabilaciones dice que está enamorado porque lo tengo encelado dándole parejnone Ay, sé que me quise tú saltara al copa de la Bili Pinti que me hondo cara pero tú ya no salta calle ni acera y caudale no vale lo que ahora te falta pa' que yo te quiera Dicen que la Bili Pinti lo quiso el viejo bailar y lo encontraron tendío un par caminos real que la han dado a poco con la trabajera de la Bili Pinti de la bailaera que si es que se sale del plato otra vez que la Bili Pinti ya acaba con él Don Tiki Miki ten cuidadito que en un sartito te fue quea que parroquita caliente no tiene diente ya y te pudiera quemar Al viejo rico y bardao me lo encontré el otro día y estaba el pobre doblao mucho más estropeao que cuando yo lo veía Ay, sé que me quise porca bailao al compadre la Bili Pinti que le han tocado una fiesta del bailo feo y caudale no vale lo que ahora te muestra y eso es como un pello